Es cierto que usted tiene un medio hermano. Ya como que mucho el pollo y las papas fritas. Tengo que intentar traerle otro tipo de comida. No muy se la comen. A veces me dicen no me gustó o algo. Pero por lo menos hace poco me dijo que sí le había gustado lo que era arroz. Entonces pues vamos a ir variándole para que ella vaya probando y no sé qué se lo comen. Acompáñame. Porque ella nos dijo que las verduras ya le aburrían. Entonces obviamente también le vamos a seguir manteniendo sus verduras ahí. Y se dice, Yanny, ¿pero por qué se hace haciendo eso? Porque cada vez que vengo y le reviso los trastes o algo ella no tiene comida. Entonces no sé qué está pasando. Buenos días, señor Jesús. Ahorita me acordé de la adicto. Buenos días, señor Jesús. Buenos días, señor Jesús. Muchas gracias por darnos luz. Buenos días, señora Leona. Buenos días, señora Leona. Ay, hicieron limpieza, ¿verdad? ¿O agua estiró otra vez? No, ahí le trapearon porque se ve el piso humedecido por partes. Bueno, ya se me va a hacer. Bueno, ya se me va a hacer. ¿Qué hace? ¿Cómo le va? ¿Cómo le trata la vida a usted? Que la espere un poquito. Mira, humedecar abajo ahí, mira. Esos pican, ¿verdad? ¿O no? ¿O no pican? ¿Qué le va a meter a ella ahí? ¿Pican los escarabajos o no pican? Unos animalitos que parecen como ronrones, pero no son ronrones. Esos merendos son culos que hay aquí. ¿Cuál? Buenos días, señor Jesús. ¿Qué le va a meter? ¿Aquí sabe? Es un escarabajo. Cuidado, está vivo. Y yo no sé si pica. ¿Qué le va a meter? ¡Ay, la va a picar! Ya, tú no sabes. ¡Ay, no, doña Leona! ¡Qué tremenda es usted! ¡La va a picar! No sé. Me da más pena a mí que usted que la vaya a picar. ¿Y dónde lo va a tirar? Mira, esos gatos, vos cómo se... Parecen tigres, ¿no? Es un gato de araña. Están bailando tú. ¿Cómo se sube en verdad? ¿Están con la mamá? ¿Están con un gato? ¡Ah, bien! El gatito lo está viendo. Guauata. Yo lo dejé vivo para no... para no darle daño al animalito. Ya lo mato. Ay, ya lo vivo. Gol. ¡Ay, hasta que dice... ¡Sí, la ruta para abajo! Yo creo que así se llama, güey. ¡Mintón, ron, ron! Bueno, va a tirar. ¡Mintón, ron, ron! El sol te vienes a parar y se salió un animal Eso es malo Es malo que yo me pare ahí y salgo un animal ¿Y qué significa eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué es malo? Enfermedad ¿Enfermedad? ¡Ay no Dios mío! ¡Ay no Doña Leona! No me eche a mí las enfermedades ahorita No vio usted temprano, mire pues ¿Ya se a dónde se fue? A mi mamá enrizar esos gatitos vos para ir... Están muy jugando ¿Cómo se sube ahí? Y todavía el color vos ¿Qué le pasó? Mira, 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 mira esta hervita El gato chiquito ¿El gato chiquito? Sí, sí ¿Y cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien Buenos días ¿Qué anda haciendo? Yo creo que está arreglando sus cosas, ¿verdad? No Ajá ¿Qué está haciendo? ¿Puedo pasar? Ya, ahorita no se me pasó Ah, va a ir a lavarse las manos Ah, ya le vinieron a hacer limpieza Es que toqué esa mano ¿Ya le vinieron a hacer limpieza? Doña Nelsita Ya pues, es un hombre Un muchacho Buena Nelsita, pero ahí se me está arreglando agua, ¿no? No Allá abajo de la tinaja me se ve bien mojado Ah, se regó agua Ah Sí, porque se ve un charco de agua Ah, qué bueno Qué bueno que le estén haciendo limpieza ¿Y comidita también le están haciendo? No, ahorita no Está ocupada la mano Ah, pero sí le van a venir a hacer comida No sé, nadie va a venir ¿Nadie va a venir a hacerle comida? No Mmm No tengo también ¿No tiene comida? ¿Y qué sabe desayunar, Nanta? Solo, ah, o caliente o sed Mmm ¿Puedo ver sus trastes? Buenos días Señalina, esos gatos parecen araña de una vez No está arreglada mi agua ¿No está arreglada su agua? No No tiene agua Ah ¿Va a poner agua al fuego entonces? ¿O no va a poner agüita al huevuce? ¿Qué anda haciendo, doña Leona? Ay, Dios Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Y por qué anda descalza, Daniel? Yo fui a patear un cap Pues, por ejemplo, tiré agua aquí Y lo limpié con pago Ah ¿Pateó Popó? Sí Yo fui para el camino ¿Y entró Popó acá en el cuarto? Sí Fue con caita Ay, doña Leona Va sola aquí para tierra Híjole Allá no Sola aquí para tierra Ah Me fijaron ¿Y cómo hizo para limpiar? Cuando le vinieron a limpiar Con agua y fuego le tiraron ¿Tiró agua y fuego? ¿Por eso está mojado aquí entonces? Sí Fue lo hizo un camino Ah Para ahí Con razón Lo limpié rápido Lo iba a patear Si iba a entrar más adelante Mejor no Ah Pero ya se hubiera lavado los piecitos entonces Ya pues, ya lo lavé Ya lo lavó Vaya, ya no ando descalza Póngase sus sandalias Porque si no se lavo Ahí al camino voy a patear Ah Pero ahorita ya carga limpio los pies Porque dice usted que ya se lavó Entonces póngase sus sandalias Ya lo lavé Si no se le va a meter un clavito O O O una astilla Usted sabe cuáles son las astillas, ¿verdad? Pero aquí ahorita no hay No hay Claro Tira Yo para que no se vaya a lastimar Si no se va a lastimar Imagínese Se va a golpear el pie usted Después va a andar ahí con el pie Todo sangrientado Sangrientado mejor la que Señor Señor Vine aquí a A hacer bull No hice nada Trabajo La muchacha ya está por otros rumbos Y doña Leona todavía lo menciona aquí Ya sé de quién Mi buen está colgada Igual con el Duol Ah, pero eso ya tiene rato Doña Leona Eso ya tiene rato Está colgada Ya te hice cuenta de los dedos de la Leona Que son así bien Son así como Más rectangular Son así Su uña, ¿ven? Es así bien El grosor de su uña Es delgado Sí, bien chiquito Ajá, ese es chiquito Mi dedo también Yo también soy de dedos delgados De dedos delgados También Un tacto de Ah, pero son más delgados los suyos Sí, muy delgados ¿Voltea así su mano hoy? Sí, pues Son más delgados los suyos Los doyes gruesos Un poquito O tal vez son iguales No está igual Por favor ¿Qué? No, yo hablo de esto, ¿ven? De esto Ah, el del grueso Ajá, el del dedo Saber cuál es ¿Cómo está la gruesa? ¿Será? ¿Suba su mano, Quirlo? Bien delgados Tal vez sí Tengo un poquito más grueso Yo los dedos que usted Pero no es mucho No, no es mucho ¿Y cómo está? ¿Cómo la trata la vida hoy? Hoy Jocotes ¿Usted ha comido jocotes? No, yo no quiero No, pero ha comido Le pregunto No 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 No, yo solo le estoy preguntando Si ha comido ¿Y usted conoce el jocote de marañón? Ah, sí Sí, a mí nunca me gustó comer ese jocote Arrojado Déjame, dame A mí nunca me gustó comer ese jocote de marañón Yo no come Yo no come Doña Leona ¿Le puedo hacer una pregunta? Otra vez No ¿Me venís? Una vez Pregunta Otra vez No, yo pregunto No, hombre Yo pregunto Es que tengo duda de algo que yo escuché Solo pregunto Déjame darle una pregunta Bueno, pues otro día yo le hago la pregunta Tengo una duda de algo que yo escuché Sí, por eso le iba a hacer una pregunta ¿De suya? Pero a mí parte de usted ¿Cómo así? ¿Qué me están diciendo? Me vas a reclamar No, reclamar no una pregunta Una duda que yo tengo ¿De suya? Lo que pasa Mira, pues no es nada malo Lo que sé Pues la gente, pues no se enoja, hombre Yo no Yo no No voy a decir con gente Yo solo No, hombre No, si yo con la gente lo escuché Entonces no hay pena ¿Cuál? Decirme ¿Es cierto que usted tiene un medio hermano? No, si ¿Un medio hermano? Un medio hermano Ajá ¿Así me dijeron a mí? Sí ¿Sí? ¿Que usted Que usted tiene un medio hermano? No sé ¿Qué tan cierto es? No sabe usted Por eso Yo dije Pero preguntar a laña Leona Porque yo no sé sobre eso Pero me contaron De que De que usted tiene un medio hermano Yo dije No sé La verdad No sé Dije Porque No sé si ella tendrá un medio hermano Dice que la venía a ver antes Y ahora ya no viene Eso me dijeron a mí Yo no sé si sea verdad O sea mentira Eso me dijeron Entonces dije Bueno La única que me puede Responder la duda Quitar la duda Es doña Leona Porque pues ella es familiar ¿Verdad? Si es así Entonces Eso fue lo que me dijeron ¿Ya lo vio? ¿Qué onda Dios? Unas Señoras de por acá Me dijeron De que usted tenía Al topo No Me dijeron De que usted tenía Un medio hermano Que vivía Que vivía Por acá Cerca Ajá Pero yo no sé Si es verdad Claro Que usted Si lo conocía Porque antes La venía a ver Dice Que antes La venía a ver Pero que ahora No Las personas Saben nada No No sé Yo puedo Le estoy preguntando No 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 No